En el mes de abril del 2014, los operativos de control del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador SENAE llegaron a Tulcán para verificar las formalidades de importación de mercaderías en diferentes locales de la capital carchense, ciudad ecuatoriana históricamente comercial, por su estratégica ubicación geográfica muy cerca de Colombia. Esta situación puso al descubierto una realidad que no había sido tomada en cuenta en la zona, el desconocimiento de las nuevas normativas aduaneras. Porque fue ese el momento de impulso o el empujoncito que nos hacía falta para poder emprender o para poder importar. Ahí nace la iniciativa de ya empezar a formalizar. El sector informal del comercio logró un acercamiento con las autoridades y solicitó la socialización de las formalidades aduaneras a través de capacitaciones dictadas por las entidades tributarias y de control. Fue un proceso, ¿no? ¿Qué se debe cumplir? ¿Qué debemos de hacer para podernos legalizar? Viajamos a Bogotá. La mercadería consta en jeans para dama. La importación es de 7 mil dólares. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, SENAE, en Tulcán, lideró un proceso técnico de capacitación gratuita abierto a todos los comerciantes locales. Así de decirle, señores, si ustedes son formales, no pagan impuestos. ¿Qué mensaje más detallado que ese, no? Todas las capacitaciones a nivel de aduana han sido absolutamente gratuitas. La facilidad que nosotros les hemos dado es hacer el seguimiento completo. Desde que ellos comenzaron a la capacitación hasta que terminaron con la salida de la mercancía del depósito temporal. Un grupo de emprendedores motivados por los conocimientos adquiridos y liderados por el presidente del Centro Comercial Popular de Tulcán se organizaron para llevar a la práctica la importación de mercaderías. Nos tocó esperar, sí, sí, algunos meses, pero fue realidad. Debido a los operativos, entonces dijimos que no había otra cosa que legalizarnos. Vamos a salir con la frente en alto, sin tener que estarnos escondiendo, sin tener que estarnos corriendo de la ley. El asesoramiento interinstitucional y de los operadores de comercio exterior fue fundamental para desarrollar este proceso pionero de importación legalizada de mercadería extranjera. Es muy interesante ver cómo las autoridades del sector público, este grupo de comerciantes lograron receptar todos los grandes beneficios que significa manejar el comercio internacional en términos legales. Este logro alcanzado por los comerciantes del norte del país es el inicio de futuros procesos para dinamizar la economía local. El respeto a un comercio justo abre nuevas oportunidades con la primera importación de mercaderías hecha por vendedores minoristas del Centro Comercial Popular de Tulcán. Para El Ciudadano TV, con imágenes de Diego Güera, Laureano Fultana Mejía, Carchi Habla.